¿Qué tal amigos de Hoy Deportes? Estamos en Santa Mónica, donde vinimos a visitar a Genare Golovkin y a su entrenador de Tijuana, Abel Sánchez, rumbo a su pelea ante Daniel Jacobs el próximo 18 de marzo en el Madison Square Garden de Nueva York. Mientras que también hablamos con Carlos Cuadras, el excampeón de peso Super Mosca, que perdió su título ante el Chocolatito González, y bueno, pues él pelea ante David Carmona en esa misma noche. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Eso sí, eso sí estoy de acuerdo con Óscar, es la más grande pelea para México en muchos, muchos años. Entonces digamos que en Zamora peleó contra Zárate, uno de esos de Julio. Es pelea grande porque vamos a poder decir quién es el rey en México. Ahorita ya estamos, vamos con Chávez, uno se va con Chávez, uno se va con Canelo, pero el que gane esta pelea va a ser el rey en México. Y mundialmente también es algo grande, obviamente, pero en México se va a poder decir que este es el que nos está representando ahorita. Dice yo, ah, no se dio la revancha, controlate, pero pues al fin de cuentas hay que darle vuelta a la página y pues motivarme. Yo ahorita me siento bien, siento contento, apenas el fin de semana fui a México y pues regreso muy motivado, ¿no? La gente de allá me considera todavía subcampeón y eso me motiva a traerles el cinturón de vuelta. Es mi compromiso, es ganar esta pelea, dejar una buena impresión para que para la próxima pueda ser. ¡Vamos, damos gratis! Que no se pierda la pelea, el 18 de marzo vamos a ir con todo, vamos a ganar. Y aquí tengo la medicina para David Carmona, va para, ¡puro huamuchil, Sinaloa!